Lo que vas a ver ahora es una nota que me tocó hacer, la hice hace unos días atrás. Obviamente para que la gente se quede tranquilo, me estoy ocupando del caso. Estoy preocupado y ocupado del caso. Y por ahí ustedes me van a poder dar una gran mano. Esta nota la agradezco claramente para mi canal de YouTube, pero este programa, o por lo menos lo que es el Grupo América, todos estos temas nos sensibilizan mucho y es donde tenemos que hacer foco siempre, pero siempre. De nada vale que yo tenga 10.000 pesos en el bolsillo, que mi compañera tengo 5, que el otro esté juntando para cambiar el auto. Cuando hay un pibito que llora de hambre. Un pibito que está golpeado por la sociedad cuando la responsabilidad debería ser del Estado. ¿Querés ver la primera parte? Miralo. ¿Está bien? ¿Bien vos? Bien, nos vemos. ¿Sabés que me escribieron? Me dijeron que andaba un pibito que vivía en la calle. Me dijeron que era muy chico. ¿Qué edad tenés? 12. ¿12 años? 12 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenés tenés? ¿Eh? Desde los 9 años. ¿Qué pasó? Y sí, me me gustaba el ambiente, todo mal ahí, me llevaban un plato de comida y... ¿Quién tenés un plato de comida? Y con los que yo vivía. ¿Con los que vos vivías? Con los que yo vivía. Y no era mi papá ni mi papá. ¿Y tu mamá ni tu papá? No. Porque yo vivía. Así que agarré los 9 años y me fui. Me fui a la calle. ¿Qué quieres que te diga? Me fui a la calle. Y ahora mi bota sentada. Sí. Esa es mi cama. Lo dejo junto con esto. Con mi comida, mi tapo, así. Junto a un par de cosas. En la calle un par de cartón. Lo uso de almohada. ¿Entendés? Respeo. Es de feo estar en la calle. ¿Es feo estar en la calle? Y es más, mirá, es feo estar en la calle y dos días sin comer. ¿No es feo? Decime si no es feo. ¿Cuánto haces de comer? Delante de la ciudad. ¿Qué comiste? ¿Eh? ¿Qué comiste? Un pancho de sushi. Un pancho. ¿Y qué haces en la calle todo el día? Volquete, pido, pido. ¿Volquete? ¿Qué sería? Volquete. Ahora lo volquete y me meto en la volqueta. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Y comiste lo volquete? ¿Comiste la basura? Sí. ¿Qué peligro corres viviendo en la calle con 12 años? Todos los peligros. ¿Cómo cuáles? Un secuestre. ¿Cómo que te secuestre? Y sí, porque vos sabés que no andas a TV, no andas a violines. ¿Una banda de violines? Sí. ¿Te quisieron zarpar con vos? Sí. ¿Y? Y... ¿Ustedes que tienen la verdad? Sí, más vale. Los agarré apuñalados. Los agarré apuñalados. Me quisieron venir acá. Papá, ¿qué quiero que te llevas apu? ¿Pierta? Está bien. Está defendiendo. Uf. Uf. Simpa, es muy difícil agregar algo tan contundente como el relato en primera persona de un nene que está contando semejante situación y que tiene mucho más por agregar. Un montón más para agregarlo. A ver, esto obviamente nos va a golpear a todos. Somos todos papás. Todos tenemos hijos. Y jamás pensamos que un nene de 12 años esté viviendo este tipo de cosas. El nene, cuando se va de la casa es porque los padres están en adicción y se golpeaban y lo golpeaban a él. Elige la calle y nunca nadie lo buscó. Ni los padres ni el Estado. Nadie. Porque en un momento u otro, por ejemplo, no fue más a la escuela, si es que alguna vez fue, ¿no? Te lo va a contar él y ahora te lo va a contar y vas a entender muchas cosas. Pero hasta donde vivimos ahora te dice, en la calle es peligrosa, te pueden hacer daño. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo con vos? Sí, me tocaron la cola y lo tuve que agarrar apuñalada. ¿Entendemos? Nene de 10 años. Cuando pasó esto, 10 años. Defendiéndose, pegándole una apuñalada a alguien porque le toca la cola. ¿Dónde carajo está el Estado? Voy a ser cortito con esto y no me gusta hablar. No tuve una infancia feliz. No tuve una infancia feliz y lo que voy a decir, no, de lo que justo me dicen no te gustara. No me gusta hablar de lo que voy a contar. Yo de chico tuve una infancia dura. No te digo si me lo hará de este nene, pero tuve una infancia dura. Perdí mis padres de chico, han querido abusar de mí. Y escuchar este relato me conmueve un montón, más allá que a veces me vean joder y demás. Y entiendo este nene que quiso opoñar a una persona cuando lo quisieron tocar. Porque yo hoy estoy acá, pero lo podría haber hecho en ese momento. Y el relato que consigue Nahuel, lo que mostramos, es que si esto en algún momento no cambia o no se hace nada, porque no viene ahora, esto viene hace muchos años, estoy hablando hasta cuando yo era chico. Si no se hace nada, esto va a continuar. Y va a seguir, y va a haber tipos que maten mujeres, va a haber violadores, va a seguir. Esto hay que empezar a mirar un poco para atrás. Sigue la nota, dame nada. ¿A mí no saben que tenés 12 años y vivís en la calle? Sí, me mando a morir, mamá y papá, es el único que voy a morir. ¿Y qué contestás? No los tengo. No los tengo. ¿Te gustaría tener una familia? Sí. Quizás. ¿Y qué? Quizás. No como la que tú. ¿Qué les son? Así como... Siete años atrás, una sala aquí. La familia sala. ¿Estudiaste? ¿Eh? ¿Estudiaste, hiciste algo? A jardín fui. A jardín. Fue hacer ese escribir, ese todo. ¿Sabéis leer y saber escribir? Sí. ¿Hiciste jardín nada más? Jardín. La familia, acá, como acá, estuvo el reino de la garganta. Hace como cuatro años. Es lo que no es tener una grasa así de tu mamá. ¿Sabes qué feo no tiene una grasa así de tu mamá? La calle, ¿te hizo ese quedada? Sí, no estoy de mentir, sí. Lo que rastreo para comer, todo. Pero tú me arrepentías. ¿Te arrepentías? Y obvio. ¿Y con lo que rastreabas, qué hacías? Me comproba para comer. ¿Para comer? ¿Cero gas? ¿Eh? ¿Cero gas? No. Fumo flores. Fumo marihuana de los doce años. Y eso la enseñanza que me dieron. ¿Por qué te lo he mostrado en la mano? Bueno, de nene. Está muy flaco conmigo. ¿No te digo que no como bien? Si te ven toda la cocina y se va. Mira, no como bien, yo no estoy bien conmigo, yo estoy nutrido. Y yo me lo dijeron. Me lo dijeron los médicos porque yo fui. ¿Qué te gustaría hacer, Luma? ¿Eh? ¿Qué te gustaría hacer de la vida? ¿Qué te gustaría hacer? Y a encontrarme con mi hermanita y sacarla adelante. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo sigo? Lo que tienen que dar respuesta no la dan. A solo lo que te piden. ¿Saben? Yo les voy a contar. Recibí mensajes de Suiza, España, Italia, Uruguay. Dentro de la Argentina, Córdoba, Pariloche, Mar del Plata. Pidiendo adoptar a este nene. ¿Saben quién no me llamó? ¿Quién no me ubicó? La gente que debería haber cuidado a este pibe. No me llamó. Este pibe yo no sé si hoy está vivo, si está violado o si está recagado de hambre. Pero no es responsabilidad de un medio, nosotros periodistas o la gente que te llama para ayudar. La responsabilidad es esos que se hacen llamar políticos. Siga alguien. Este fragmento y después de nosotros siempre en domingo, en vivo el domingo por ahí la forma de hacer televisión que a mí me gusta y que compartimos con muchas personas que estamos acá, es mostrar la realidad. La realidad también es cuando nos divertimos, la realidad es cuando jugamos o nos comemos un pastel al aire que hacemos y nos reímos. Pero también la realidad es esto, y a mí no me gusta no mirar la realidad. La realidad es Amanda, la realidad es este nene, que lo voy a tener que decir, este nene va a terminar opreso, seguramente mate a alguna persona y haya una marcha y digan todos que es un hijo de su madre, que tienen que matarlo, que tiene que ir detenido, seguramente. Pero hay un origen, este tipo, ¿qué sentimiento después cuando quiere robar un celular para drogarse le vas a encontrar? Y no se lo encontrás, no se lo encontrás. Y hoy en día tiene 12 años y se está levantando la remera para mostrar el hambre que tiene. Pero Lu, tiene las cosas muy claras, eh. Pero muy claras, tiene un diagnóstico clarísimo de lo que es tú. ¿Y cómo sale de ahí? ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo sale de ahí? Si nadie, digamos, le da un abrazo como tiene que ser, un plato de comida y un mínimo techo, algo, algo. O sea, te decía, Nahuel, fue nada más, yo te preguntaba, ¿qué pasa que nadie nota que no va al colegio? Digamos, que no hay ninguna denuncia institucional porque no está yendo al colegio, porque no va al colegio desde primer grado, o sea, solamente fue a jardín.